Feliz vamos a ti Cumpleaños Eugenia Que los cumpla feliz El mordisco Que llores, que llores, que llores, que llores, que llores, que llores El mordisco, el mordisco, el mordisco, el mordisco, el mordisco, el mordisco El mordisco, el mordisco El mordisco, el mordisco Falta mi brazo, falta mi brazo ¿Estás listo?